Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 12 de marzo del 2020. Mantiene el Estado de México coordinación entre sector salud público y privado por casos de coronavirus. Entrega el gobernador Alfredo del Mazo Maza títulos de propiedad y posesión a mexiquenses de más de 20 municipios. Amplía el DIFEM, la red de unidades de rehabilitación e integración social. López Obrador afirma decisiones sobre coronavirus con referencia médica, no política. En sesión, diputados federales aprueban rifas de bienes nacionales. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información. Ante la aparición de un nuevo caso de COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México señala que la entidad se mantiene una estrecha coordinación entre el sector salud público y privado. Esto para la atención de casos sospechosos y positivos de esta enfermedad. Se subraya que de manera permanente las unidades médicas del ICEM, así como del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Issste, así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ICEMIM, así como el Instituto Materno Infantil del Estado de México y otros hospitales privados, trabajan de acuerdo con los lineamientos y protocolos federales establecidos en la materia. Por lo anterior, la dependencia encabezada por el secretario Gabriel O'Shea Cuevas reiteró el llamado a confiar en que se realiza un trabajo responsable para reducir la posibilidad de contagio. En ese sentido, la dependencia estatal exhortó a la población que cuente con antecedentes de viaje o estancia en China, Italia, Corea del Sur, Singapur, Japón, Irán, Francia, Alemania, Hong Kong, Estados Unidos o España y que en los últimos 14 días presente síntomas de enfermedades respiratorias a permanecer en casa y marcar el siguiente número, 800-932-00 que está habilitada en el Estado de México, así como un 800-004-4800 para el resto de todo el país. Al marcar a estos teléfonos, Personal Capacitado brindará la asesoría correspondiente y se coordinará un tema de muestra en su domicilio para confirmar o descartar si padece el COVID-19. Se recomienda evitar acudir a las áreas de urgencias de hospitales fundamentalmente si tienen antecedentes de haber realizado viajes al extranjero o tuvieron contacto con personas procedentes de países donde se han registrado brotes de este padecimiento. Mira, hay un grave problema que están enfrentando hoy los aeropuertos de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca, que no hay filtros que puedan estar revisando a las personas que vienen procedentes de algún otro estado o de algún otro país. La decisión ayer del presidente también de Estados Unidos de prohibir los vuelos de Europa hacia los Estados Unidos a partir de este viernes 13. Habrá mucha información al respecto de esta situación, así en el Estado de México. En más información, mediante el programa Familias Fuertes en su Patrimonio, más de 29 mil familias han recibido el título de propiedad y posesión de sus viviendas. Así lo dio a conocer hoy el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien subrayó que con esta acción los mexiquenses ahorran recursos económicos y tiempo en la realización de este trámite, el cual una vez concluido les brinda una certeza jurídica sobre su patrimonio. Asimismo invitó el gobernador a los mexiquenses a participar en el censo de población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. El gobernador del Mazo Maza indicó que en el Estado de México existen más de 280 mil viviendas que no están regularizadas, señalando que hay quienes tienen hasta más de 15 años sin haber realizado este trámite, algunos por falta de tiempo o documentación completa y otros por el alto costo que generaba. Al respecto, aseguró que con el programa Familias Fuertes en su patrimonio, los mexiquenses se ahorran tiempo y dinero, por lo que invitó a las familias que estén en este proceso a acercarse al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y Mavis para empezar su trámite de manera ágil y con bajo costo. Del Mazo Maza destacó el caso de Luz, quien compró su casa hace tres años y que junto con su esposo decidieron poner el título de propiedad a nombre de ella, lo que representa un acto de certeza jurídica y un patrimonio a las familias, porque cuando se apoya a una mujer, se apoya a toda una familia. Lo importante es que tengan el título de propiedad para ustedes, para sus familias. La familia es el núcleo del hogar, la familia es donde se promueven todos los valores, es el centro de nuestra comunidad y una familia se forma en un hogar, un hogar se forma con una vivienda, con un patrimonio y por eso es importante que lo tengamos documentado. Así como ustedes, 708 familias que el día de hoy estamos entregando títulos de propiedad, llevamos más de 29 mil familias en todo el Estado de México apoyándoles con títulos de propiedad. Prácticamente son mil familias al mes que les estamos entregando sus títulos de propiedad para que tengan la posesión de sus tierras y de sus hogares. Muchas felicidades a quienes reciben este apoyo el día de hoy. En otros temas, Miguel Ángel Torres Cabello, director general del DIFEM en compañía de Erick Ruiz Medina y Adriana Contla Bustamante, presidente municipal y presidenta del sistema municipal DIF del municipio de San Martín de las Pirámides, realizó el corte de listón inaugural del URIS, con la cual se suman 108 inmuebles en su tipo en el territorio mexiquense. Torres Cabello, acompañado de Silvia Fernández Martínez, directora de Atención a la Discapacidad del DIFEM, expresó su satisfacción al ver cristalizado este proyecto en el que dijo con la voluntad del compromiso de la presidenta del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo. El DIF del Estado de México invirtió más de un millón y medio de pesos en equipamiento para brindar terapias físicas ocupacionales de lenguaje, además de ser la primera unidad en operar un centro de estimulación multisensorial. El equipo otorgado por el DIFEM, bueno, consta de paquetes de rodillos, compresero frío y caliente, una unidad de electroterapia, parafineros, bicicletas magnéticas, un ergómetro, bicicletas recumbente, espejo de postura, parras paralelas, mesa de inclinación, mesas de tratamientos, estación de rehabilitación, caminadoras, colchones terapéuticos, mesas de tracción, láser terapéutico, bandas de resistencia, aditamentos para el centro de estimulación multisensorial y del set de terapia ocupacional. El funcionario estatal detalló que para el gobernador Alfredo del Mazo Maza y su esposa Fernanda Castillo del Mazo es importante seguir fortaleciendo la red de atención a la discapacidad en todo el Estado de México a fin de que las personas y familiares encuentren atención oportuna, cálida y sobre todo profesional. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. El Ayuntamiento de Cuautitlanizcali te invita al Rally Ecológico del 14 al 22 de marzo en el marco del inicio de la primavera. Celebremos con distintas actividades, Mascota Fest, Basar Ambiental, Lago Cinema, concursos y mucho más. Visita nuestras redes sociales y únete. Rally Ecológico, Cuautitlanizcali, gobierno que hace historia. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, Escupeco y Cuif es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías. Aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Escupeco y Cuif, somos fundadores del grupo educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Vecino, aprovecha los descuentos en el pago de agua 2020 que el gobierno de Catepec te ofrece. Obtén 8% de descuento en enero, 6% en febrero y 4% en marzo. También recibe 4 y 2% de bonificación por usuario cumplido en enero y febrero. Grupos vulnerables obtienen un descuento de hasta 38% en enero. Además, recibe 50% de descuento al pagar tu adeudo de años anteriores. Aprovecha. Con tu pago oportuno, puedes participar en el sorteo de 5 autos último modelo. Para más información, puedes comunicarte al teléfono 5779-9100. Cumplir con tu pago nos ayuda a mejorar este servicio que tanta falta nos hace. Ecatepec, municipio con valores. Continuamos con más en TVMEX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que las decisiones que se tomen en México referente al brote de coronavirus tendrán una referencia científica o médica y no política. Manifestó que luego por dichos temas se minimiza o exagera una situación. Asimismo, López Obrador llamó a todos los mexicanos a guardar la calma frente a la afectación de la economía mundial por el brote del COVID-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y reiteró que México cuenta con finanzas sanas. Las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen, porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera. Entonces, vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos. En más información, los diputados federales aprobaron esta tarde reformas a las leyes de bienes nacionales y de administración y enajenación de bienes del sector público. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo pueda sortear los recursos de la nación y los recursos incautados a la delincuencia. La tarde de este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 291 votos de Morena y sus afiliados, en este caso del Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México y 143 en contra de la oposición conformada por el Partido de Acción Nacional, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. La legalidad de las rifas, como la del avión presidencial, pues está avalada hoy por los diputados. Durante la discusión del dictamen que pasó por el Senado de la República para ser analizado, la diputada del Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que el problema no es que se legalice la rifa del avión presidencial, sino que con esta reforma se podría rifar cualquier bien del Estado por vía de un sorteo como los Patrimonios Culturales, hizo referencia del Palacio de Bellas Artes y del Ángel de la Independencia. El problema, compañeros legisladores, no solamente está en el tema del avión, el problema es que además está abriendo la posibilidad de enajenar cualquier bien nacional, recalco, cualquier bien nacional por la vía del sorteo. ¿Al rato qué vamos a tener aquí? ¿Un sorteo del Palacio de Bellas Artes? ¿O van a venir a sortearnos el Ángel de la Independencia? ¿O qué más se les va a ocurrir que hay que sortear? Porque no solamente se trata de la reforma en la ley de enajenación de bienes. No solamente, no solamente y lean bien, y lean, y lean, y lean, y lean, y lean, compañeros diputados, porque no solamente se está modificando. En otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el impacto entre dos trenes en la estación Tacubaya no es motivo para que la directora del Metro, Florencia Serranía, renuncie. Tras la petición de la renuncia de Serranía por parte de la dirigencia del Partido Acción Nacional, la jefa de gobierno indicó que deben esperar los peritajes hechos por la empresa alemana TUB, la cual deslindará responsabilidades o bien las va a determinar. Claudia Sheinbaum informó que hasta el lunes se realizarán maniobras para retirar el tren de la estación Tacubaya, así como el restablecimiento del servicio de observatorio a Chapultepec. Agregó que el mantenimiento del Metro fue abandonado por las administraciones pasadas, además de contar con tecnología de hace 50 años. Añadió que se invertirán 32 millones de pesos en la línea 1 del Metro de la Ciudad de México y que su administración no construirá nuevas líneas de Metro, sino que dará mantenimiento a las ya existentes.